Estaba durmiendo bien a gusto hasta que de repente me desperté y me puse a ver mi teléfono. Me di cuenta que hoy era 2 de noviembre, o sea que hoy se van todos los muertos. Me paré rápidamente y fui a poner una veladora en el altar. Iba saliendo, me di cuenta que Polar estaba viendo al altar de manera triste. Le pregunté por qué lo estaba viendo así y me dijo que estaba triste porque él quería un altar.